Aquí está, otro en mi lugar, dice ¿Qué pasó Frank? ¿Qué pasó? Adorado, no basta estar presente, hay que enamorarte siempre Dime que la quieres, dime que me amas Yo nací en total distante, cada día más de cada día Dime que la quieres, dime que me amas Debes rescatarla a tiempo, antes que el amor se vaya Creo que hay otro en mi lugar Ya no es la misma, no es igual Creo que la dejé de mí, un egoísta solo Y me olvide que ella estaba ahí No, no existe otra en tu lugar Ella es la misma, es igual Solo a venir, soledad, abandonar Sin pensar, te vas volver a enamorar No es evidente, no puedes enamorar Siento que me ha olvidado, por mí no siente nada Amigo estás a tiempo, ella en verdad me ama Luchar por lo que quieres, el amor siempre gana Dime que la quieres, dime que me amas Yo nací en total distante, cada día más de cada día Dime que la quieres, dime que me amas Debes rescatarla a tiempo, antes que el amor se vaya Creo que hay otro en mi lugar Creo que hay otro en mi lugar Tú me caeré en tentación, pero al dolor Dijo que no, al ver de ella Muere por tu amor Me caeré en el amor Yo nací en mi lugar Creo que hay otro Y yo tengo un sentimiento que me hace pensar En llorar voy perdiendo Ay, poco a poco a ella Creo que hay otro en mi lugar Creo que hay otro Y yo tengo un sentimiento que me hace pensar Regálale caricia, yo sé que le encanta, yo sé que le gusta ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué rico! ¡Ay, otro no puede ser! ¡Otro! ¡Ay, Elí! Dime qué puedo hacer para recuperar esa niña, dueña de mi vida, de todo mi ser ¡Ay, otro! ¡Pero qué dolor, no lo lleva! ¡Otro! Yo te aseguro que cuando escuches esta canción, oye mira Francisco, la niña va a reaccionar Y lo va a bailar Y lo sigue bailando No existe otro en mi lugar En mi vida es igual Casi la pierdo sin querer Por eso es mi mujer saber cómo se trata A una mujer Muchas gracias Muchísimas gracias